Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y tengo dos pretensiones. La primera de ellas, traerte un episodio de la historia que te ayude a entender la realidad. Y una segunda pretensión, quizá más importante que la primera, bueno no, quizá no, más importante que la primera, es la de hacerte pasar un buen rato, la de entretenerte, la de distraerte. Porque, oye, eso también es importante. Querido amigo, querida amiga, desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, quiero mandarte un caluroso abrazo. Ojalá estés bien. Si no es así, si estás pasando por un mal momento, ánimo, mucha fuerza, ¿vale? Y seguro que todo va a salir bien. Y bueno, vamos a continuar con la serie de episodios dedicados a la Biblia. Madre mía, cuánto interés suscitó ese primer episodio. Y no me extraña, y no me extraña nada. Porque, bueno, si estás escuchando este episodio, si hablas español, seguramente te has criado y te has educado en la sociedad, en la civilización occidental, te has criado bajo una cultura cristiano-católica. Y, claro, pues claro, normal que tengas interés, porque si eres una persona inquieta, si eres una persona humanista, si siempre te estás preguntando por qué, por qué, por qué, por qué, pues tenemos ganas, tenemos ganas, tenemos deseos de entender, pues uno de los grandes pilares de la civilización occidental. La civilización occidental tiene dos pilares fundamentales, que es la cultura grecorromana y otro sería la cultura cristiana, y en este caso sintetizada o condensada toda ella en la Biblia, ¿no? Por eso entiendo que esta serie de episodios, bueno, levanten tanto interés. Antes de empezar con el episodio de hoy, te recuerdo que tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes, un libro en el que cuento cómo nuestra sociedad, por desgracia, se está radicalizando, se está haciendo sectaria, en cierto modo, en cierto modo, por culpa de las redes sociales. Y también en ese libro planteo soluciones, planteo cómo podemos revertir esta complicada situación. Puedes adquirir mi libro en Amazon, en tu librería más cercana, y también en mi página web. Y también, muy importante, muy importante, que siempre se me olvida, rayos y centellas, ¡cáspita! ¡Pardiez! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en cada episodio se me olvide decirlo? Mira, una cosa con la que me vas a ayudar muchísimo. Me vas a ayudar muchísimo. Por favor, ya, ahora, desde la aplicación desde la que me estés escuchando, por favor, dame la valoración más positiva, dame la máxima valoración que tu aplicación de podcast te permita. Si estás en Spotify, dame 5 estrellas, ¿vale? Desde la aplicación de la que me estás escuchando, dame la máxima valoración. Si tienes tiempo también, hazme un comentario positivo, porque me vas a ayudar muchísimo. Primero, porque el algoritmo, eso me va a potenciar. Y segundo, porque si alguien llega de nuevo y ve que mi podcast tiene una altísima valoración, oye, eso me está ayudando. Así que, por favor, ya, 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 dame esa valoración. Y, bueno, ahora sí, ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Seguimos hablando de la Biblia, seguimos hablando del Génesis, y ahora vamos a hablar de uno de los personajes más importantes de todas las religiones. Vamos a hablar de Abraham. Ya saben que para judíos, cristianos y musulmanes, Abraham es, digamos, el primero, el primer gran profeta. De Abraham parten el judaísmo, parte el cristianismo y parte el Islam. De acuerdo, estábamos hablando, en el episodio anterior, nos quedamos en el capítulo 11 del Génesis, y decíamos, bueno, pues que Abraham, en el capítulo 11 del Génesis, se habla del episodio de la torre de Babel, y también se nos habla de la genealogía de Abraham. Y se nos dice que Abraham era descendiente de Sem. De acuerdo, ya decíamos que Noé tiene tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y Abraham es descendiente de Sem. Y, bueno, llegamos, después de varias generaciones de descendientes de Sem, llegamos a Terag, que Terag tenía tres hijos. Abraham, que se une a Sarai, Nahor, que se une a Melka, y Aram, que tiene un hijo que se llama Lot. Repito, vamos a quedarnos con estos dos nombres. Vamos a quedar con los siguientes nombres. Terag tiene un hijo que se llama Abraham, que se casa con Sarai, tiene otro hijo que se llama Aram, y que este Aram tiene un hijo que se llama Lot. O sea, Lot es sobrino de Abraham. Vamos a quedarnos con estos nombres. Abraham se casa con Sarai, y Abraham tiene ese sobrino que se llama Lot. Y, al final del capítulo 11, dice lo siguiente. Dice, Tomó pues Terag a Abraham, su hijo, a Lot, el hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, la mujer de su hijo. Y dice, Y los sacó de Ur-Kasdim para dirigirse a la tierra de Canaán. Y llegados a Haram, se quedaron allí. Vamos a ver. Vamos a ver. Paramos. O sea, Abraham está en Ur-Kasdim. Abraham está en Ur-Kasdim y tiene que dirigirse a Canaán. Pero antes de dirigirse a Canaán, se dirigen a Haram. Bueno, vamos a ver. Ur-Kasdim, para los profesores de Historia de Instituto, es muy famoso. Y también es famoso Ur-Kasdim para los estudiantes de 1º de la ESO. Y también es famoso Ur-Kasdim para los que habían escuchado mi podcast Mesopotamia. Es siempre, siempre, siempre. Repito, Ur-Kasdim siempre aparece en los libros de 1º de la ESO. Y todos los profesores de Historia en algún momento han hablado de Ur-Kasdim y todos los estudiantes de 1º de la ESO han escuchado hablar de Ur-Kasdim. ¿Por qué? Porque en Ur, en la ciudad de Ur, que está al sur del actual Irak, aún se conserva un zigurat. Es de los pocos zigurats que se conservan. Así que los profesores de Historia, cuando vamos a hablar de los zigurats, siempre ponemos como ejemplo este zigurat que aún se conserva, que está en Ur, al sur del actual Irak. Y sigamos con la geografía de la Biblia. Vamos a ver. Según el relato del Génesis, el capítulo 1º y 2º, oye, ¿dónde estaba el jardín del Edén? El jardín del Edén estaba donde emanaban cuatro ríos. El río Tigris, Eúfrates, el río Pizón y el río Guijón. Del río Pizón y el río Guijón, bueno, tenemos difícil ubicación, pero, oye, del Tigris y el Eúfrates están perfectamente hoy día localizados. Así que, según la Biblia, por esa misma zona, por esa misma zona, debió estar el jardín del Edén. Así que, bueno, tampoco es de extrañar, tampoco nos tiene que extrañar que de esa misma zona nos llegase Abram. Así que, nos dice la Biblia que Abram tenía que ir a Canán, que está en el actual Israel-Palestina, pero, entre medias, van a Haram. ¿Dónde está Haram? Haram está al norte del río Eúfrates, al sur de la actual Turquía. O sea, que Abram, con su familia, sale de Ur, que está al sur de Irak, remonta al río Eúfrates, y llega hasta Haram. Y desde Haram tiene que dirigirse otra vez al sur, a Canán, a la actual Israel-Palestina, ¿vale? Y ese es el viaje que hace Abram. Hombre, uno coge el mapa, uno coge el mapa y dice, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué para Abram, para ir a Canán, va al norte y luego al sur? ¿Por qué no atraviesa directamente el desierto? Si tenemos en mente el mapa, el mapa de la zona, bueno, pues podemos encontrar varias explicaciones. Si tú vas al norte remontando el río Eúfrates, oye, pues lógicamente tiene más sentido que vayas remontando el río Eúfrates contra estás al lado de un río. O sea, no es lo mismo atravesar el desierto que atravesar un río. Aún así, oye, por poder, como poder se puede atravesar el desierto, vamos, es que lo atravesaban. Pero aún así, Abram prefiere remontar el río Eúfrates y una vez que está al norte, en Haram, vuelve otra vez a bajar al sur. ¿Por qué ir al lado de un río? ¿Por qué tener siempre un río cercano? Porque, bueno, si es para ti, oye, puedes llevar aguas en tus camellos, pues ya está, acumula suficiente agua. ¿Es que necesitaba agua para alguien más? ¿A quién tenía que dar de beber a Abram? Vamos a quedarnos con este dato. Vamos a quedarnos con este dato que esto es interesante. Luego, juntamos las piezas. Y ya, en el capítulo 12 del Génesis, bueno, pues de nuevo, Yahvé bendice a Abram. Yahvé bendice a Abram como lo va a hacer durante los siguientes capítulos. Continuamente, en los siguientes capítulos, vemos como continuamente Dios está bendiciendo a Abram. Y le está diciendo que su descendencia será el pueblo elegido. Una y otra vez, Dios le está diciendo a Abram que, oye, tu descendencia será el pueblo elegido. Fíjense lo que le dice. Yahvé a Abram, en el capítulo 12, salte de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indique. Yo te haré un gran pueblo. Yo te haré un gran pueblo. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Esto le está diciendo Dios a Abram. Pero es que luego se lo vuelve a decir en el capítulo 13, en el capítulo 14, y así continuamente en los siguientes capítulos. Continuamente, esto, Dios se lo está repitiendo a Abram. Así que, está Abram, está en Haram. Ahora mismo, en el capítulo 12, está en Haram. Y de nuevo, una vez que está en Haram, tiene que ir al sur, como hemos dicho, a Canaán. Y, fíjense, lo que dice por aquí, dice, Tomo pues Abraham, a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, y el personal de su familia, y la hacienda, y ganados, que en Haram habían adquirido, y salieron en dirección de la tierra. Y ya se van hacia Canaán. Ya empezamos otra vez, se está hablando continuamente de los ganados. Los ganados, los ganados. Y ya desde Haram, hemos dicho, se dirige a Canaán. Y bueno, Canaán, ya no recuerdo si lo mencioné en el primer episodio, pero ¿de dónde vienen los cananeos? ¿De dónde vienen los cananeos? ¿De dónde vienen? Pues miren, recordemos, en el primer episodio estuvimos hablando de los hijos de Noé, Sen, Can y Hacet. Y ya recordemos que Noé maldijo a la descendencia de Can. Y maldijo a la descendencia de Can con ser servidores de la descendencia de los otros dos hijos. Es decir, los descendientes de Can serían sirvientes de los descendientes de Sem. Y resulta que los cananeos son descendientes de Can que estaba maldito por Noé. Por lo tanto, por lo tanto, bueno, aquí hay una explicación bíblica de por qué Abraham y sus descendientes tienen el derecho a ocupar la tierra de Canaán. Si de alguna manera ya estaba escrito por los profetas que esos descendientes cananeos tendrían que servir o apartarse para dejar paso a los semitas, a los hijos de Sem o a los hijos de Abraham. Y ahora demos pausa. Hagamos una pausa en el relato y vamos a lo que nos interesa en este podcast. Vamos a ver cuál es el significado histórico de este viaje. Hemos dicho que Abraham estaba al sur de Irak en Ur, remonta a Río Úfrata, llega hasta el sur de la actual Turquía en Haram y desde ahí vuelve a descender al actual Israel, a la antigua tierra de Canaán. Bien, ¿por qué se hace este viaje? ¿Por qué se hace este viaje? Realmente tenemos pruebas de que este Abraham existió como tal, tenemos pruebas de que este viaje se hizo como tal, de que existió Sarai, de que existió Lot. Pues no, pruebas como tal no tenemos, no tenemos. Pero si observamos, en este primer episodio se habla del ganado de Abraham. Se habla de que Abraham tenía un ganado, pero es que en el siguiente episodio también se habla de que Abraham tenía un ganado. Continuamente se está hablando del ganado, de los animales que llevaba Abraham de un sitio a otro. Y hemos hablado también de que Abraham remontó el río de Úfrata. ¿Por qué? Para ir a Canaán remonta el río de Úfrata en lugar de atravesar el desierto, que sí que es más duro, pero que tarda menos días. Pues porque a lo mejor no se puede atravesar el desierto con un ganado, porque es mejor con un ganado ir por un río que ir atravesando un desierto. Entonces, hay una cosa que nos está diciendo la Biblia, que Abraham viajaba con su ganado, con su mujer Sarai, con su sobrino Lot y con sus animales. Y ahora vámonos a la parte histórica. Miren, esto ya lo hemos comentado los que sois estudiantes de este podcast, los que sois estudiantes aplicados, podéis buscar en este mismo podcast un episodio que se llama La edad de los metales o Era de los avances. Y ahí se habla, ahí se habla de los pueblos pastores. En La edad de los metales, en ese episodio explico cómo el paso del nomadismo al sedentarismo no fue una cosa drástica, brusca, de un día para otro. El paso del nomadismo al sedentarismo fue un proceso gradual. El paso de la caza y la recolección a la agricultura y la ganadería no era un proceso uniforme. No es que los pueblos del Paleolítico un día dijesen contra que sé cultivar la tierra, nos vamos a quedar aquí para siempre y nunca más caminaremos. No, no fue así. Esto lo explico también en el episodio dedicado al Neolítico y al Paleolítico. Todo esto lo hemos explicado ya en este podcast. El proceso es gradual. El paso del hombre que vive de la caza y la recolección a que vive de la agricultura y la ganadería es un paso gradual y no es uniforme pero es que hubo pueblos y eso lo expliqué en el episodio de la edad de los metales que abandonan la caza y la recolección pero siguen siendo nómadas. Repito, hubo pueblos nómadas que vivían de la caza y la recolección abandonan la caza y la recolección pero siguen siendo nómadas y dices pero ¿cómo puedes ser nómada si no cazas ni recolectas? ¿eso cómo lo hace? Pues siendo un pueblo pastor siendo un pueblo pastor repito durante el neolítico y luego la edad de los metales está documentada la presencia de importantes pueblos pastores que en el este que en oriente iban de un sitio a otro con todo su ganado iban a un sitio estaban con su ganado una temporada luego se iban a otro estaban con su ganado una temporada ¿vale? y eran pueblos pastores por eso esos pueblos pastores inventan lo que es la rueda porque esos animales bueno pues tienen que tirar de las pertenencias y para tirar de las pertenencias le añaden bueno pues esos troncos horizontales que evolucionan en el carro y por ende en la rueda ¿de acuerdo? por eso se inventa el carro y la rueda los pueblos pastores esos son los que inventan ¿de acuerdo? el carro y la rueda y estamos en esta época perdón estamos en esta época y en este lugar en próximo oriente ¿de acuerdo? por lo tanto es posible yo lo veo clarísimo que si en el primer episodio el relato del Génesis en el que Adán y Eva están en en un jardín donde solo tienen que alzar la mano y comer lo que la naturaleza les da de repente pasan de pues eso de vivir una vida tranquila viviendo de la naturaleza a tener que trabajar la tierra ¿de acuerdo? si ese relato puede ser un eco lejano un recuerdo lejano del momento en el que el ser humano pasa de vivir de la caza y la recolección a vivir de la agricultura y la ganadería probablemente este relato este viaje de Abraham también sea un recuerdo lejano de la época de los pueblos pastores probablemente este viaje sea un recuerdo lejano de la época en el que el hombre vivía del pastoreo era un pastor nómada y tenía que ir de un sitio a otro y bueno continuamos con el relato hemos dicho que Abraham llega a Canaán y en Canaán en un momento se va a establecer en el Negev pero hay una hambruna así que Abraham y los suyos siguen hacia el sur y van camino de Egipto al entrar en Egipto Abraham le dice a su esposa Sarai y le dice mira tú eres una mujer hermosa di que eres mi hermana di que eres mi hermana porque si decimos que somos marido y mujer a mí me van a matar y a ti te van a tomar por esposa así que di que eres mi hermana y así a mí me perdonarán la vida y así fue así fue tomaron el faraón tomó a Sarai y Abraham pues salvó la vida gracias a ese engaño y de nuevo se nos dice que a Abraham le trataron muy bien por amor de ella y tuvo ovejas ganado asnas y camellos como premia el faraón Abraham con más animales con más animales para su ganado vale nos dice nos dice el relato que bueno el faraón es maldito con una plaga el faraón descubre el engaño de que Sarai era esposa de Abraham y no su hermana y le dice a los dos que se vayan con todos los suyos bien de nuevo paremos la cinta paremos el relato que nos puede decir este relato desde el punto de vista histórico porque Abraham que tenía que ir a Canaán de repente se va a Egipto bueno pues de nuevo de nuevo si habéis escuchado otros episodios de este podcast pues también lo sabemos desde el este desde el este entraban a Egipto pueblos en continuas migraciones tanto es así que como ya explicamos en el episodio titulado el imperio medio egipcio los faraones tuvieron que construir en la península del Sinaí una línea de murallas que se conoce como la muralla de los príncipes para parar las migraciones que venían del este repito los faraones tuvieron que construir una serie de murallas en la península del Sinaí para frenar las migraciones que venían del este y por qué desde el este venían tantas migraciones hacia Egipto bueno pues también es fácil de entender si has escuchado el episodio de Mesopotamia como es la historia de Mesopotamia o sea un casino viene un pueblo invade al otro el otro se recupera y lo vuelve a enviar al otro y luego llega otro de fuera y invade a todos y a los 50 años viene otro pueblo más y lo invade a todos cada 50 o 100 años hay un pueblo que invada al anterior y en cambio ¿cómo es la historia de Egipto? pues la historia egipcia es relativamente estable la sociedad egipcia vivió una historia relativamente estable durante cientos y miles de años entonces era normal probablemente era normal que desde Mesopotamia desde las guerras con esa guerra continua los pueblos buscasen estabilidad en el próspero Egipto entonces pues decía que ese significado histórico bueno pues de nuevo esto pasó o sea que pueblos del este de Mesopotamia iban a Egipto esas cosas sucedían sucedían así que bueno Abraham y Sarai tienen que salir de Egipto y se vuelven y se vuelven a Cana donde habían estado antes donde habían estado antes de nuevo de nuevo fijaros en el capítulo 13 al inicio dice subió pues de Egipto Abraham con su mujer toda su hacienda y con Lot hacia el Negev y atención que dice era Abraham muy rico en ganados y en plata y en oro y se volvió desde el Negev etcétera etcétera más adelante más adelante dice también Lot que acompañaba a Abraham tenía rebaños ganados y tiendas continuamente se hablan de los ganados de Abraham y de Lot eran pueblos pastores eran pueblos pastores y bueno ¿qué sucede a continuación? que Abraham y Lot se tienen que se tienen que separar ¿por qué? ¿por qué? pues porque los pastores empiezan los pastores de Abraham y de Lot empiezan a tener contiendas entre sí porque claro o sea se han establecido ya en un mismo sitio Abraham con su ganado se establece en ese sitio y Lot con su ganado también se establece en ese sitio pues ya no hay recursos para todo ya no hay recursos para todos los animales no van a ir todos los ganados a pastar al mismo sitio y si se van a quedar allí fijos pues no no pueden no pueden por lo tanto se tienen que separar se tienen que separar para que oye Abraham pueda abastecer a su ganado y Lot pueda abastecer también al suyo así que Abraham y Lot se tienen que separar separar así que nos dice la Biblia que Abraham se fue a la tierra la tierra de Canán y Lot se fue a las ciudades de la olla del Jordán donde estaba Sodoma donde estaba Sodoma y nos dice la Biblia que los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores luego más adelante en otro momento hablaremos de de Sodoma y ya en el capítulo 14 bueno pues se nos habla de la guerra de los nueve reyes resulta que un rey de Mesopotamia el rey de Elam tenía digamos subyugados a cinco reinos de la zona del valle del Jordán donde estaba Sodoma donde estaba Lot repito el rey un rey de Mesopotamia de Elam en concreto tenía subyugados a cinco reinos de la zona del valle del Jordán donde estaba Sodoma donde estaba Lot bueno pues estos cinco reinos del valle del Jordán se rebelan y hay una guerra cuatro reyes mesopotámicos contra estos cinco reyes del valle del Jordán en principio son derrotados los del valle del Jordán y Lot es capturado pero Abraham se entera aunque se habían separado se entera de que su sobrino ha sido capturado y va a rescatarlo y va a rescatarlo ¿vale? y hagamos un apunte interesante bueno esto también es conocido como el valle de Sidín esa olla del Jordán es también conocida como el valle de Sidín y mirad lo que dice la Biblia mirad lo que dice la Biblia dice había en el valle de Sidín muchos pozos de Betún los reyes de Sodoma y Gomorra se dieron a la fuga y cayeron allí muchos o sea en el valle de Sidín estaba Sodoma estaba Gomorra y nos dice la Biblia que tenían pozos de Betún o en otras palabras pozos de Alquitrán Sodoma y Gomorra estaban en ese valle de Sidín donde había pozos pozos de Alquitrán están ya conectando piezas Sodoma y Gomorra que les pasó a Sodoma y Gomorra que les pasó a Sodoma y Gomorra que les pasó a Sodoma y Gomorra y aquí nos dice la Biblia que había allí pozos de Alquitrán desde luego alguna relación tiene que haber y bueno lo dejamos aquí lo dejamos aquí hasta aquí el episodio de hoy seguiremos seguiremos explicando los sucesivos libros de la Biblia no te digo más querido amigo querida amiga espero que te haya resultado interesante te recuerdo que tiene a tu disposición mi libro atrincherado en las redes lo tienes en Amazon en mi página web o en tu librería más cercana también decirte dame un like en redes sociales dame un bueno perdón en la aplicación de Posca dame la máxima valoración que me vas a ayudar muchísimo y también por supuesto sígueme en las redes sociales te dejo el enlace de todo ello en las notas del programa un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio